Hola, bienvenidos. En esta ocasión trataremos sobre números índices. ¿Qué son los números índices? Los números índices son aquellos que permiten hacer comparaciones entre el precio actual por unidad de un artículo en particular y el precio por unidad de este mismo artículo en el periodo base. La fórmula que se utiliza para determinar el precio relativo es precio relativo en el periodo T es igual al precio en el periodo T sobre el precio en el periodo base multiplicado por 100. Tenemos un ejemplo. Calcule los precios relativos en el periodo 1992 teniendo en cuenta que el año 1990 es el periodo base. Se proporcionaron los años desde 1990 hasta el 2005 y los precios por galón. Como nos pide calcular el precio relativo en el periodo 1992, nos ubicamos en el año 1992 y ubicamos su precio por galón, que es 1.09, dividido para su precio en el periodo base. Entonces, ¿cómo se lo pide en el ejercicio? El precio en el periodo base es de 1.30 que corresponde al año de 1999. Dividiendo 1.09 para 1.3 y multiplicado por 100 nos da un total de 83.85. ¿De qué manera se dividen los índices? Los índices de precios agregados. Los índices de precios agregados se dividen en ponderados, que a su vez se subdividen en índice de passage e índice de las payries. Y los índices no ponderados. Tenemos una definición de índices de precios agregados no ponderados. Un índice de precio agregado no ponderado se obtiene al sumar los precios unitarios en el año de interés y dividir esta suma entre la suma de los precios unitarios en el año base o año de referencia. Tenemos la siguiente fórmula, que es igual a la sumatoria de los precios por las cantidades sobre el precio por la cantidad en el periodo T, sobre la sumatoria del precio por la cantidad en el periodo base e igual multiplicado por 100. Tenemos un ejemplo. En la siguiente tabla se muestran los datos para el índice de gastos de un conjunto de artículos para el uso de un automóvil. Correspondientes a los años 1990 y 2005, donde el año 1990 será considerado periodo base. Poseemos los siguientes artículos, galón de gasolina, cuarto de galón de gasolina, neumáticos y seguros. Y los precios unitarios para el año de 1990 y para el año de 2005. Se va a obtener el índice de precio agregado no ponderado para el año 2005. Como se lo dijo en la fórmula, el índice para el año 2005 será igual a la sumatoria de todos los precios del año 2005. Por ejemplo, 2.27 más 3.50 más 170 más 930, dividido para los precios del año base, que sería 1.30 más 2.10 más 130 más 820 y todo esto multiplicado por 100. Lo que nos da un valor de 116,93. Por lo tanto, el precio de los gastos por el uso de un automóvil ha aumentado en un 16.93% durante el periodo de 1990 al 2005. Los índices de precios agregados ponderados, como se lo mencionó, se dividen en el índice de las PAYRES y en el índice de PASACH. El índice de las PAYRES tiene sus usos en QI, los cuales corresponden únicamente a los usos del año base. En cambio, en el índice de PASACH, los índices cuyas ponderaciones del uso son basadas en el uso de la variable en el periodo T. ¿Cuáles son las fórmulas? Estas son las fórmulas correspondientes tantas para el índice de las PAYRES como para el índice de PASACH. Vamos a realizar un ejercicio para aclarar su utilización. Ejemplo, en la siguiente tabla se muestran los datos de dos artículos correspondientes a los años 2004 y 2006, donde el año 2004 será considerado el periodo base. Primero vamos a calcular un índice de precios agregados ponderados de estos dos artículos con el método de las PAYRES. Y luego calcularemos un índice de precios agregados ponderados de estos dos artículos por el método de PASACH. Cantidad. Tenemos dos artículos. Tenemos el artículo A y el artículo B. Y tenemos las cantidades correspondientes a los años 2004 y 2006, así como sus precios unitarios. Ahora procederemos a calcular el índice de las PAYRES. El índice de las PAYRES es igual a 150, que lo podemos encontrar en la tabla en el precio unitario por la cantidad del año 2004, que la tenemos ubicada aquí, para el artículo A, que sería el precio unitario en el 2006 por la cantidad en el 2004, más el precio unitario del artículo B, que es el precio unitario del artículo B, que es el precio unitario del artículo B, por su cantidad en el 2004, sobre 300, que es igual al precio unitario en el 2004, por la misma cantidad en el 2004, más el precio unitario del artículo B, que es 800, por la cantidad en el 2004. Todo esto tiene que ser multiplicado por 100. Bien, con estos valores obtenemos que el índice de las payres es igual a 49.5. En tanto, si queremos calcular un índice de passage, se toma en cuenta la cantidad del año 2006. Igual, como en el índice de las payres, se toman en cuenta los precios del año 2000. Se toman en cuenta los precios. Regresemos a la tabla. El precio unitario para el 2006 era 150 y 250 respectivamente. Los cuales son utilizados de nuevo en este índice. Lo que difiere del índice de passage es la cantidad de ambos artículos. En este índice se utiliza la cantidad para el año 2006. ¿Cómo se puede dar cuenta? 150 por 50 más 250 por 3. Dividido para el año base, 300, que tenemos el precio unitario del 2004 por la cantidad, por su cantidad de 50 más el precio unitario en el 2004 de 800 por su cantidad. Y todo esto nos da un índice de passage de 47.41. Gracias. 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 Gracias.